Música Si dices que eres tu amigo, no quiero mirarlo, que vuelva a volarte en mis brazos y a rotar tus labios. No puedo negarlo, mi amor, que todo es un sueño, al verte de nuevo, me puse curioso. No quiero volverte a mirarlo, que vuelva a volarte en mis brazos. Si me llegan a traicionar, yo te juro, no soy maldito. Música No puedo negarlo, mi amor, que todo es un sueño, al verte de nuevo, me puse curioso. No quiero volverte a mirarlo, que vuelva a volarte en mis brazos. No quiero volverte a mirarlo, que vuelva a volarte en mis brazos. No quiero volverte a mirarlo, que vuelva a volarte en mis brazos.